La salvación es algo más que reunirte en un edificio, la salvación tiene que ver cuando tú cambias tu naturaleza, cuando el viejo hombre muere y nace el Cristo de la gloria en ti, aquellos en quienes Cristo puede nacer, en quienes Cristo puede elevar su conciencia, por eso el apóstol Pablo va a decir que ya no vivo yo, sino que vive Cristo en mí, una cosa es ir a una iglesia y otra cosa es que el Cristo de la gloria nazca en ti, la conciencia de Cristo, aquellos en quienes esa conciencia nace, no estoy hablando simplemente de elevar su conciencia, es permitir que mi conciencia sea absorbida, Dios mira, wow, hay personas que han elevado su conciencia y humanamente hacen un esfuerzo por mantenerse en la fe, hay otros a quienes la conciencia de Cristo los ha visitado y ya no pueden vivir ellos, ya no le importa los bienes que tienen en la tierra, no le importa la familia que los rodea, porque la conciencia de Cristo lo ha persuadido y cuando la conciencia de Cristo te absorbe, tú solamente eres feliz haciendo lo que tú viniste a hacer a la tierra, hay una buena vibración en esta mañana, hay una buena frecuencia, es lindo despejarla, despejar el camino que nos conecte con lo divino, con lo superior, con lo sublime, con lo alto, con el Eloha de Israel, hoy es una mañana de conexión con el Padre. 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 De esos momentos donde como la mujer del vaso de alabastro Simplemente fue a los pies del maestro Y derramó su alma Y con sus lágrimas lo lavó Y con su cabello secó los pies Es un momento de tanta conexión con Dios Cuando te despegas hasta del cabajo donde estás ahora mismo ¡Gino! Es un momento cuando el alma gime Y el alma simplemente quiere regresar a su creador Es un momento cuando el alma quiere volver a su lugar de origen Cuando la comida no deshacia Cuando lo que te rodea no es lo que quieres Cuando tu presente no es lo que necesitas Es cuando el alma gime Los gemidos del alma Las necesidades del alma Hay una profecía que dice Embragué hambre a la tierra Pero no hambre de comida Hoy quiero orar por personas Que necesitan conectarse con el cabello Sea el nombre de Yahweh Bendito Simplemente más que pedir oración Buscamos una conexión Hoy quiero conectarme con Yahweh Hoy quiero conectarme con el creador Hoy quiero que el creador lo cambie todo Hay una conexión con Dios Que es más importante que cualquier oración Lo importante no es que tú logres lo que tú necesitas Sino que tú sientas su presencia Felicidad por siempre Conexión Santiago, bendiciones Su beso Esta es la danza de romper mudos En la guerra espiritual andá ologa Magaguda 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 chep med여 mag quantity mi amor narik 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 nariki carna cardmata crois ale atx 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 Love y bendiciones shalom ¡Vamos! Batir las manos, oigan esto, cuando tú levantas las manos y las bates. Batir las manos es establecer que el propósito divino se cumple. Moisés sube al monte, sube al monte, levante las manos. Vive la vida, pero vívela sin apego. Disfruta cada segundo de tu existencia. No te apegues a nada ni a nadie. No te apegues a nada ni a nadie. Todo el plano de la tierra tiene algo que se llama tiempo. ¡Sané! Tiempo. Todo tiene su tiempo. Ya te lo dijo Salomón en Ecclesiastes capítulo 3. Los misterios del tiempo. Todo lo que está abajo en la tierra, está dirigido y regularizado por el tiempo. No te apegues a nada que sea de aquí abajo, porque siempre va a ser temporal. Todo es por un time, es por un tiempo. Es temporal. Solamente lo eterno es permanente. No generes apego por nada de esta realidad llamada tiempo. Disfruta cada día de tu vida sin apego. Sin apego. No te apegues a nada. Ama la casa que Dios te dio. Ama el vehículo que Dios te dio. Ama la gente que te rodea ahora mismo. Pero sin apego. Sin apego. No te apegues a nada. Cuando te apegas, mueres. Apegarse es morir. Apegarse es dejar de existir. Apegarse es darle la felicidad que solamente deprimentas tú a otro. Es ser feliz por lo que otro siente o lo otro hace. Cuando no tienes apego, no te molesta nada. Súbame eso. Súbame eso. Jesús ha elegido doce discípulos. Doce habla de gobierno. Doce habla de señorío. Habla de power. Habla de túnamas en griego. Yeshua ha elegido, oiga esto, a doce discípulos. Y si mi guagua se me daña, que se dañe. Vuelta a mí. Que se dañe. La guagua es Dios. Esa guagua es vieja. Que se dañe, para que Dios me dé otra. No tengas apego a nada ni a nadie. Nada ni nadie. Jesús está en la mesa con los doce. Habían comido muchas veces. Es una cena cualquiera. De momento, Yeshua le dice, Judas, sabiendo que su tiempo ha terminado, sal. Es imposible querer permanecer con gente al lado cuando el diablo se le ha metido adentro. Bendiciones para mi hermano Melvin. Catherine, se le doy bendiciones. El error más grande que puede cometer un ser humano. Es querer retener a alguien que tiene al diablo adentro. La palabra diablo. Viene del hebreo. Ha, Satan. La palabra Satanás. Viene del hebreo. Ha, Satan. Que significa adversario. Tú no puedes quedarte estático. Cuando tienes que saber el misterio de la vida. Yeshua le dice a Judas, Judas, por favor, lo que vas a hacer, hazlo rápido. Y oiga esto. Hay personas que no entienden. Hay uno de los misterios más grandes del mundo. Hay uno de los misterios más grandes que se desarrollaron en el siglo XVI con la reforma protestante. Fue uno de los planteamientos del teólogo llamado Juan Calvino. Los discípulos de Juan Calvino estudiaron en el siglo XVI las enseñanzas de Juan Calvino. Y desarrollaron la tesis de la expiación limitada. Maestro, ¿qué significa expiación limitada? Y es verdad que tú comiendo yuca con huevo sacochado, va a entender una mente que se ha elevado. Jesús le dice a los discípulos. Yo oro. Yo oro al Dios de Israel. Los discípulos no entendían. ¿Qué significa expiación limitada? Expiación limitada significa que Dios en la figura de Yeshua no murió por todos los seres humanos. Escuche. Expiación limitada significa que el acto de muerte, sepultura y resurrección de Yeshua se llevó a cabo solamente por los predestinados. Por eso, Yeshua nunca trató de convencer a Judas. No, 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 no. Judas, aquí dice que a las dos de la tarde usted se va a ahorcar. Aquí dice que a las una de la tarde usted me va a vender. Vaya, véndame. Vaya, ahorquese. Porque usted no es parte de ese grupo llamado expiación limitada. La expiación limitada significa que Yeshua solo muere por aquellos que fueron predestinados por el Padre desde antes del Olán presente, de la eternidad presente. En otras palabras, hay seres humanos que aunque quisieran operar de forma diferente, nunca podrán operar de contrario a su naturaleza. Porque su naturaleza es una naturaleza caída. Lo que llevan en el alma es caído. Y a veces lo que dicen sus labios no va en la misma dirección de donde va su alma. Por eso en Romanos capítulo 8 dice dame el micro porque a lo que antes conoció también lo predestinó. ¿Quiénes son las personas por los cuales Yeshua murió? Aquello que conocimos a Dios antes de la fundación del mundo y aquellos que han conocido a Dios por eso Judas y Juan eran contrario. Por eso Juan era el discípulo amado y Juan se recostaba de los pechos del maestro porque Juan había sido predestinado. Pablo dice que a lo que antes conoció también lo predestinó. La palabra conocer en griego es la palabra para tener un conocimiento. Pero en hebreo la palabra es yadás. Aquello que tuviera una relación con Dios antes de la fundación del mundo aquellos que el Padre lo conoce. El Padre lo predestinó. Otro punto de los cinco puntos de Juan Calvino es cuando Juan Calvino habla de la perseverancia de los santos. Juan Calvino dice en su interpretación teológica dice Juan Calvino y eso lo profesa el calvinismo una vez salvo siempre salvo. El problema es que no todo lo que atraviesa las cuatro paredes de una iglesia son salvos. La salvación es algo más que reunirte en un edificio. La salvación tiene que ver cuando tú cambias tu naturaleza. Cuando el viejo hombre muere y nace el Cristo de la gloria en ti. Aquellos en quienes Cristo puede nacer en quienes Cristo puede elevar su conciencia. Por eso el apóstol Pablo va a decir que ya no vivo yo sino que vive Cristo en mí. Una cosa es ir a una iglesia y otra cosa es que el Cristo de la gloria nazca en ti. Ese Cristo esa conciencia me dijo la conciencia de Cristo aquellos en quienes esa conciencia nace no estoy hablando simplemente de elevar su conciencia es permitir que mi conciencia sea absorbida. Dios mío. Wow. Hay personas que han elevado su conciencia y humanamente hacen un esfuerzo por mantenerse en la fe. Hay otros a quienes la conciencia de Cristo los ha visitado y ya no pueden vivir ellos. Ya no le no le importa los bienes que tienen en la tierra. No le importa la familia que los rodea porque la conciencia de Cristo lo ha persuadido y cuando la conciencia de Cristo te absorbe tú solamente eres feliz haciendo lo que tú viniste a hacer a la tierra. Oye esto oye esto Junior bendiciones la conciencia de Cristo este niño tiene 12 años y lo llevan al templo en el templo están José y María pero ya este niño ha sido visitado por la conciencia esa conciencia de Cristo ha despertado en él ya él sabe que José el esposo de su mamá no es su padre él sabe que para ser su hermano Jacobo que era hermano de él de sangre no era su hermano porque él no le llama padre al que lo engendró él le llama padre al que está arriba y como él le llama padre al que está arriba él le va a llamar hermanos a lo que hacen la voluntad de los que están arriba entonces Yeshua cuando entra al templo número uno identifica quienes son sus hermanos sus hermanos no son los que lo trajeron al templo hello hay personas que probablemente te van a traer a un templo él identifica quien es su padre su padre no es José hello cuando está haciendo el milagro del vino le dice maestro te buscan tu madre y tus hermanos él dice no mi madre y mis hermanos son lo que hace la voluntad del padre lo primero es identificar a qué familia espiritual tú perteneces hello Yeshua dice no mi padre no es José mi madre no es María mis hermanos no son Jacobo y Judas mi padre mi madre y mis hermanos son los que hace la voluntad el que me envió la conciencia lo ha sacudido ha sido visitada por la conciencia mesiánica hay una conciencia que se despierta en nosotros que te ayuda a no tener favoritismo con nadie a no tener parcialidad con nadie tú eres mi hermano hasta que tú te salgas de la voluntad de Dios cuando tú te sales de la voluntad del padre no hay cofradía la luz y las tinieblas nunca van a caminar unidos caminamos unidos bajo el precepto de la voluntad divina tú nunca puedes seguir caminando de la mano con gente que le han dado la espalda a la voluntad de Dios porque el que le da la espalda a la voluntad de Dios es capaz de cualquier cosa tú y yo somos padre hermano y hijo cuando tú caminas bajo el pacto de la voluntad de Dios Yeshua le dice miren oye esto mi padre mi madre y mis hermanos son los que hace la voluntad del que me envió yo no tengo lazo sanguíneo con nadie porque si no te vas a sentirtecer te vas a confundir número uno identificar quienes son tu padre tu madre y tus hermanos hello entonces yo te pregunto hoy con quien tú estás caminando unido cuando la biblia habla del yugo desigual te está hablando de que tú no puedes caminar con personas cuya voluntad no sea la de Dios hello hay personas que se disfrazan toman ciertas posturas toman ciertos estereotipos se maquillan como si estuviéramos en la fiesta de Halloween eso le pasó a Josué cuando la gente de Jai se le disfrazaron como gente de Dios y como Josué se llevó de las palabras lindas de esta gente Josué hizo un pacto hello Josué firmó un acuerdo con gente que no eran parte de Dios con personas que estaban predestinadas para el infierno cuando tú pierdes la visión cuando tú te dejas dirigir por la vista cuando tú la apariencia engaña la apariencia engaña no te vinculen nunca con la gente por los actos religiosos que tú ves que la gente hace yo no me voy con ese amague hello cualquiera puede hacer algo que parezca de Dios los hijos de Aarón fueron al templo tabernáculo y llevaron al tabernáculo fuego toma Dios fuego fuego toma fuego Yahweh Dios había pedido fuego pero no de esa clase de fuego y por eso los hijos de Aarón murieron porque presentaron a Yahweh una falsificación y presentaron fuego extraño el que no tiene discernimiento no puede estar vivo usted tiene que aprender a discernir para que un fuego extraño no te confunda hay pensadores que se van con el primer amague ¿sabe por qué? porque su alma también está contaminada entonces identificar es lo primero saber cuando alguien está haciendo la voluntad de Dios o alguien oye esto Caroline está simulando en esta red evangélico en esta pámpara en esta falacia religiosa cualquiera puede fingir una adoración cualquiera puede fingir una lágrima estoy conectado con Dios no es eso no es lágrima a la vuelta el que entra por atrás dice la Biblia ladrón y salteador no es una lágrima yo no me voy con los amagues de lágrima Yeshua dijo por su fruto lo conoceréis hay gente hay gente que tiene disfraz de querubín pero tiene fruto de demonios hello súbeme esa vaina muchas veces tienen el disfraz de un querubín pero tienen fruto de demonios no te conectes con lo que tú ves deja que la intuición te dirija por eso dice no todo el que me dice señor señor entrará en el reino porque cuantos hijos del diablo no se pasarán el tiempo en una religión diciendo señor 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 porque este pueblo de labios me honra pero su corazón está lejos de mí siempre tiene que buscar a Dios detrás del disfraz de la persona porque hay muchos que se disfrazan de cosas que no son se disfrazan de cosas que no son porque el mismo diablo oye esto el mismo diablo dice la biblia se disfraza de ángel de luz entonces muchas veces tú puedes estar reunido y ver que vino un ángel y viene otro ángel y tú empiezas a danzar la danza de los ángeles y te mueve y danza y vuelve y danza y danza y danza y danza de este lado está el diablo disfrazado de ángel de luz aquí hay un demonio disfrazado aquí hay el problema del último tiempo hace siete años lo dije va a ser luz contra luz aquí es el discernimiento lo que vale discernir es la capacidad que Dios le da a los hijos de distinguir entre los santos y los profanos discernimiento que Dios me habla siga te creyendo la película siga te creyendo la movie de que con tu esa kilipo que tú tienes en el alma va a llegar hasta ti palabra de Dios tienes que aprender a tener discernimiento hay mucha gente que están siendo engañados porque no tienen discernimiento ya hay no tienen discernimiento Anthony entonces la fiesta de disfraze se te disfraza yo quiero saber si lo que tú buscas es ir a una fiesta de disfraz o conocer al Dios de Israel ya nosotros estamos cansados de las poses evangélicas porque si yo no acepto a nadie que venga usted ve la gente que viene y que papá no 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 me veas con tu disfraz de santo no me veas con ese disfraz papá de labio me honra pero su corazón está lejos de mí tú demuestras que eres hijo cuando tú actúas como hijo no cuando tú profesas que eres hijo cuando tú actúas como hijo tú demuestras que tú eres de una casa cuando tú actúas como hijo de esa casa no como tú lo dices porque decirlo ¿a quién me le voy yo con ese amarre si yo he conocido a Dios? porque la Biblia dice que donde está tu tesoro también está tu corazón pero hay personas que se disfrazan de hijo pero al final solo andan buscando sus propios intereses y se van a pasar la vida oiga esto cuando tú te comportas buscando tu propio beneficio y no el beneficio de los demás tú tienes que educar tu bendita alma a buscar el bien de los demás ¿sabes por qué? porque si tú no educas tu alma buscando el bien de los demás y sigas buscando con ese disfraz que tú tienes tu propio bien tú vas a atraer hacia ti a personas que también buscan su propio bien entonces muchas veces lo que tenemos son gente disfrazada que se han unido dos con un disfraz pero cuando se quiten los disfraces el diablo se lo va a llevar ¿qué hay detrás del disfraz? ¿qué hay detrás del disfraz? es interesante saber ¿qué esconde la gente detrás del disfraz de Halloween que tiene? ¿qué esconde detrás de la pantalla? porque Dios no es malo no Dios no es malo Dios es bueno Dios es bueno entonces oremos a Dios para que nos dé discernimiento para saber quién es de Dios y quién es del diablo número dos el segundo punto de fe de Juan Calvino es la perseverancia de los santos Juan Calvino plantea en el punto número dos que hoy hablo una vez salvo siempre salvo cuando tú eres salvo y continúa como salvo y mueres como salvo tú eres salvo hay personas que llegan a tu vida el martes y te dicen que te aman luego el miércoles se van de tu vida luego vienen el jueves y te aman luego el viernes se van de tu vida esas personas Dios no las tiene para ti no hay perseverancia cuando tú persevera Yeshua dijo el que persevere hasta el fin este será salvo el punto dos nos habla de la perseverancia de los santos tenemos que ser perseverantes por eso Jonatán y David hicieron un pacto y aunque David se murió aunque Jonatán se murió David seguía siendo fiel al pacto que hizo con Jonatán porque tiene cuando la unión es verdadera hay perseverancia cuando la unión es verdadera hay perseverancia Yeshua le dijo a Pedro Pedro te quieres ir tú también Pedro le dijo no I'm sorry no a donde iré si solamente tú tienes palabra de vida eterna Pedro perseveró aún cuando Jesús le dijo que se vaya la perseverancia de los santos esto no es quien arranca ni quien empieza esto es el que persevera y Alba es el que persevera como aquella viuda que empezó a orar empezó a orar empezó a orar oye esto Junior empezó a orar empezó a orar y no veía respuesta pero la viuda perseveró solo merecen celebrar contigo en la mesa los que perseveran los que no se fueron cuando vino la guerra hay personas que quieren celebrar contigo pero no pelean tus guerras no perseveran cuando viene el tiempo de guerra Santiago se desaparecen cuando viene el tiempo de fiesta quieren aparecer con disfraze no estamos en disfraze no estamos en comedia no estamos en papaya estamos hablando de perseverancia el que no estuvo contigo cuando Dios te dio la visión el que no sacrificó nada por estar a tu lado el que no perseveró la vida dice que los jóvenes flaquean y caen hay gente que persevera un tiempo pero luego se va como dice el van y ahí la perseverancia no es para los débiles ni para los que se te doble ánimo la mayoría de mis hijos espirituales yo ni siquiera hablo con esa gente yo no están encima de mí porque saben que hay una función dentro del cuerpo y ellos saben que el maestro de este lado necesita un espacio para yo poder construir la enseñanza y nosotros unidos unidos tratar de elevar la conciencia de la gente hay gente que quiere estar fatidiándote todos los días que no entiende que la conexión no es conmigo es con Dios hello 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 saúl consultó a Dios y Dios no le habló porque Dios no está disponible a cada momento para lo que tú quieras y como Dios no le habló se fue a buscar una bruja hello hay personas que te buscan y no te encuentran y desde que no te encuentran salen a buscar otra fuente de agua ¿sabe por qué? porque no son hijos porque aquellos que son hijos esperan que el padre llegue porque aquellos que son hijos saben que cuando tú eres pródigo el padre sale a buscarte aquellos que son hijos habla de la perseverancia de los santos Juan dice hay personas que han salido de nosotros dice Juan pero no eran de nosotros Juan dice estaban con nosotros tenían disfraz pero se fueron porque no eran de nosotros me dijo para el pastor Giovanni cuando tú eres parte de una casa apostólica y profética la muestra más fiel de que tú eres parte de esa casa es tu perseverancia la perseverancia de los santos los santos no son gente que dicen una cosa el lunes y otra el martes los santos no dicen una cosa el martes y otra el miércoles son gente que mantienen una constancia una disciplina que siguen luchando con una visión que van hacia un rumbo diferente que no se van a doblegar ante el faraón ante las adversidades de la vida el que te ha dicho a ti que va a ser fiel va a ser fiel en todo momento porque hay una unión de la eternidad si Dios no nos une el tiempo no lo hará perseverancia santo perseverancia de los santos yo bendigo tu vida en esta mañana la calle bendigo tu vida este es el tiempo donde el eterno le va a quitar el disfraz a mucha gente muchos con mensaje de oveja de oveja pero son lobos para que yo bendigo tu vida en esta mañana la perseverancia de los santos Yeshua le dice a los discípulos oye esto Wendy Yeshua le dijo a los discípulos todo el que el padre me da vendrá a mí un pastor es un visionario un maestro es alguien de visión es alguien que tiene que saber cuando una persona Dios te la trae Yeshua dijo todo el que el padre me da vendrá a mí pero todo el que venía Jesús no venía buscando un beneficio el que venía buscando un beneficio venía temporalmente hay gente que llegaron oye esto Fran por los panes que Jesús daba tu escuchaste que escuché allí hay un maestro que está dando pan wow yo tengo un hambre pues vámonos pan de Yeshua porque él está dando pan pero desde que se acababa el pan porque el que llega a tu vida Fran Gelli por una necesidad desde que sacia su necesidad se van tú vas a saber quién es quién cuando tú veas personas Wendy que te busquen cuando no te necesitan todo el mundo es santo Fran y todos te amarán cuando te necesiten habían personas que venían a Jesús porque estaban ciegos otros porque estaban cojos otros porque estaban leprosos Yeshua sanó 10 benditos leprosos ellos vinieron porque tenían necesidad cuánta gente no se va a acercar a tu ministerio porque tiene una necesidad y se va a comportar de determinada manera hasta que logre lo que necesita hasta que logre comerse el pan que lo atrajo desde que logre comerse el pan que lo atrajo van a sacar su verdadera naturaleza van a sacar la escoria que lleva su alma van a abrir la letrina de su corazón y van a mostrar quiénes son en realidad por eso me gusta me gusta cuando Juan el evangelio de Juan dice que Yeshua sabía quién era juda desde el principio hay personas que tienen un disfraz y piensan que están engañando al maestro el maestro sabe desde el principio quiénes son ellos porque el maestro tiene discernimiento y Galva es momento de oye esto es momento de discernir hay personas y Galva yo veo personas que están cuestionando tu vida que están cuestionando las decisiones que tú estás tomando y han tomado yo veo una mujer es algo familiar tuyo y Galva que esa mujer oye te ha empezado a hablar de una forma que a ti no te agrada porque las decisiones que tú estás tomando no le favorecen así te dice Dios tu padre y tus hermanos son los que hacen mi voluntad no te apegues a nadie los hombres y las mujeres de Dios no cultivamos apego levántate en Dios sacúdete y Galva porque así te dice Dios antes de terminar este año yo te visito y yo he venido trabajando contigo y con Julio y lo estoy visitando cada día porque lo he atraído a mí dice Dios por eso estoy rompiendo lazos familiares tóxicos y estériles en la vida de ustedes dos dice Dios estoy rompiendo lazos familiares estériles en la vida de ustedes que lo único que hace es atraer la miseria y las maldiciones generacionales porque su padre y sus hermanos son lo que hace y lo que dice la voluntad de Yahweh así dice Dios yo he preparado una familia una familia de personas como ustedes que busca la voluntad de Yahweh y así oigo la voz de Dios y Galva que me dice yo lo llevo al lugar espacioso alguien da gloria a Dios en esta hora oramos a Dios oramos a Dios hoy oramos a Dios por toda esa gente con la que tú te has unido que Dios no te ha unido Ondina Ondina yo veo tu corazón en un hospital Dios me muestra el corazón de Ondina el corazón de Ondina Dios me lo muestra en un hospital ahora mismo dice Dios Ondina te tengo que sanar primero yo veo como Dios está abriendo tu corazón literalmente abriéndolo porque ha sido tanto el engaño y el dolor que tú has vivido que Dios ni siquiera ha permitido que tú te quite la cadena escucha palabras de Dios Dios no ha permitido que tú te quite la cadena porque desde que te la quite en esa condición que tú estás lo que vas a traer a tu vida es otra cadena y lo primero que Dios está haciendo antes de quitar lo primero que Dios está haciendo en tu vida antes de quitarte la cadena que tú tienes ahora es abriéndote en dos abriéndote y estás sacando todo lo que te han hecho ahí engaño engaño porque veo mucho engaño engaño tras engaño pero si Dios permite que tú te quitara la cadena te ibas a amarrar con otra peor porque ibas a seguir enferma pero así te dice hoy el Dios de Israel yo sano tu corazón y cuando yo sane tu corazón cuando yo sane tu corazón te dice Dios cuando yo termine de operar tu corazón por eso has sentido últimamente que te uno brinco salto no sobre salto el corazón cuando yo termine de sanarte entonces dice Dios yo mismo te abriré las cadenas porque ya yo me he preparado el David que va a sustituir al Saúl que te oprimió yo siento una presencia de Dios muy fuerte hoy siento una presencia de liberación liberación Dios está liberando a mujeres que estuvieron por muchos años ligadas con hombres que lo único que hicieron fue engañarla que lo único que hicieron fue estafarla hoy Dios me dice yo estoy sanando hay 22 mujeres escuche bien oiga palabra de Dios hay 22 mujeres en línea hoy que hoy Dios comienza un proceso interior de sanidad en su vida por todo el engaño que vivieron y yo quiero dar por ti hoy aquellas que hoy tienen que renunciar a esa maldita energía diabólica que recibieron de una ex pareja oye yo oigo la voz de Dios hay una mujer que actualmente está casada oiga esto actualmente está casada pero fue víctima de mucho engaño con una relación que tuvo antes y esa relación que tuvo antes que fue ilusoria que no fue nada concreto ni de matrimonio lo que hizo fue hacerte daño dañarte el alma y hoy está casada se siente con ese hombre que tiene pero no no siente felicidad quiere aparentar pero no no es feliz hoy yo oro por ti yo oro por ti para que el Dios el Dios de Israel ese Dios maravilloso en quien no hay mudanza ni sombra de variación arabanza amai sane tu alma quiero orar por persona que es el maestro wow Lurden venga Lurden yo veo ahora mismo un ángel de Dios que está entrando a tu casa yo veo un ángel de Dios que está entrando a tu casa así te dice Dios yo tengo que renovar tu vida Dios envía a su ángel a tu casa Lurden porque en tu casa hay alguito que no es muy bueno te han enviado una enviación un trabajo de la mujer para que te vuelva loca yo veo un hombre que salió de tu vida Lurden veo un hombre que salió de tu vida pero hay una mujer en la vida de ese hombre que ya tú estás sacándolo de tu vida de tu alma todavía su energía está en tu alma por eso es que aquella mujer te odia y aquella mujer que te odia Dios mío Sáquale Dios me muestra ahora mismo Lurden que tú hasta pasaste por el frente de la casa de esa mujer escucha palabra de Dios la mujer que estuvo y está queriendo destruirte porque tiene una relación con esa persona que tú tuviste y que aún la energía de esa persona está en ti y que tú necesitas ser libre de eso porque hasta que tú no seas libre de eso tú no vas a ser feliz con ningún hombre en la tierra porque tú necesitas liberarte de ese hombre de tu alma sacarlo de ahí y hoy el ángel del Señor visita tu casa y yo veo como el ángel del Señor está deshaciendo las obras del diablo en tu casa porque lo que lo que te han enviado es para que tú no duermas para que tú no tengas paz en esa casa y para que tú salgas corriendo como una loca yo siento la presencia de Dios en esta hora hay una presencia de Dios maravillosa Sándalajaya Amado Padre en el nombre de Yeshua yo oro por Lurden y oye lo interesante de esto Lurden oye lo interesante de esto que tú no has querido dar la entrada a tu vida hay un hombre que es la persona no que tú has elegido sino el que eligió Dios si tú si tú hubieras conocido a este hombre cinco años atrás tú nunca le habías hecho caso porque no es lo que tú quieres humanamente sin embargo ese hombre que está intentando fuertemente unirse y formar una familia contigo fue el que Dios eligió y es el hombre que te va a hacer feliz lo que pasa es que como tú no has sido libre de esa energía del pasado tú no puedes conectar con él tú dices wow él es un buen hombre y hasta has pensado en él pero como esa energía está en ti tú todavía no eres libre de eso y yo oro hoy en el nombre de Yeshua ayúdenme a hablar en esta hora en el nombre de Yeshua yo oro por liberación en tu vida oro primeramente por tu casa que está siendo libre oro por tu casa que está siendo libre y en este momento oro oro al Dios de Israel al Dios de Israel al Dios de Israel yo oro yo oro al Dios de Israel 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 que te limpie el alma Dios me muestra ahora muchas mujeres que pasaron por relaciones parecidas a ti que están aquí que están aquí en línea y el Espíritu Santo de Dios la está limpiando en su interior le está limpiando el alma le está limpiando el alma en el nombre de Yeshua yo oro por tu vida 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 oro por tu casa oro oro ahora en el nombre de Jesús yo me pongo en la brecha por Lourdes padre en el nombre de Yeshua libera su alma por los méritos de Yeshua libera su alma por los méritos de Yeshua libera su alma por los méritos de Yeshua libera su alma yo me muestro ahora hay una mujer hay una mujer que tenía una bola se la sintió hace menos de un mes en el seno derecho y ha estado turbada con miedo hasta ha llorado con el temor porque en su familia hay personas que ya le ha dado cáncer la bola en el seno derecho acaba de desaparecer búscala yo quiero orar por ti yo creo que tú busques y veas que ya Dios esta presencia que hay aquí hizo el pilar y eso desapareció desapareció de tu vida desapareció de tu vida porque Dios te prometió que tú no padecerías de ese fruto y Dios te visitó y lo cumplió en el nombre de Yeshua yo quisiera hablar por ti hoy si tú te pudieras decir maestro estoy aquí wow en el nombre de Yeshua esa mujer está en línea me está escuchando ahora y eso desapareció desapareció de tu seno desapareció porque Dios es fiel y cuando Dios habla Dios cumple en el nombre de Yeshua yo oro por ti yo quiero dar por finanzas hoy quiero dar por finanzas siento en mi espíritu que hay mucha gente que hoy Dios le va a hacer un milagro financiero santo padre santo eres señor santo eres señor santo eres padre amado hay personas que están aquí hoy que el señor le va a hacer un milagro financiero búscate eso Magalis que ya eso no está ahí en el nombre de Jesús Dios me mostró como eso se iba de ahí se movía y no tenga ningún temor a ir al médico porque ya tú no tienes nada porque ya Dios lo hizo ya Dios lo hizo yo estoy orando por ti hoy estoy orando por milagro financiero personas que necesitan hoy lunes un milagro que no va a terminar esta semana sin que tú veas el milagro financiero manifestado en tu vida yo suelto una palabra sobre tu vida de milagro yo quiero orar por Milady Pascal que está que está ha pactado una ofrenda Dios mío Milady oro por tu vida que acaba de mandar una ofrenda y dice yo yo pacto por ese milagro financiero oro en el nombre de Yeshua oro por un milagro financiero en tu vida por los méritos de Yeshua que el Señor te entregue los tesoros escondidos que el Señor te entregue los tesoros ocultos que el Señor manifieste Dios mío veo papeles que se filman veo cheques que no tenían que llegar pero llegaron wow miren ese testimonio miren si Dios es maravilloso miren 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 Magali si te pudiéramos llamar miren que Dios más grande este miren que Dios más grande este miren que Dios más grande este por eso es que le servimos al Dios de Israel bendigo a Dios por la vida de Magali padre en el nombre de Yeshua Magali si te pudieras llamar para que nos testifique para testimonio de todas esas mujeres que están en línea para que sepan que como Dios te sanó a ti la puedes sanar a ella en el nombre de Yeshua padre yo desato una palabra de milagro financiero aquellos que hoy te creen hoy lunes no va a terminar este próximo viernes sin ver un milagro extraordinario financiero en su vida yo declaro que las arcas y los tesoros ocultos se abren a favor de tus hijos atrévete atrévete a creerlo hoy en el nombre de Yeshua atrévete a creer que Dios lo hace aquellos que creen que Dios hace un milagro financiero en su vida hoy atrévete yo maestro voy a mandar una ofrenda voy a pastar esta palabra yo voy a llamar a Magali en breve yo quiero pastar esta palabra maestro por un milagro por un milagro de provisión aquellos que le han creído a Dios ojo por Susana que mandó una ofrenda aquellos que le creen al Padre yo creo en esta palabra y yo creo que esta semana iniciando hoy lunes es una semana de milagro financiero hemos visto milagro extraordinario que el Padre hace hemos visto lo que el Padre está haciendo wow bendigo la vida de Yahaira Padre multiplica mil veces más mil veces más wow en el nombre de Yeshua bendigo la vida de Chandel bendigo la vida de Anthony Padre en el nombre de Yeshua oro por Elizabeth 095 oro por Edine Suárez la madre de Chantal oro por ella en el nombre de Yeshua porque tú eres un Dios verdadero y tú lo haces porque tú lo haces Magali escríbeme ahí que te voy a llamar vamos a llamar a Magali para que nos testifique esto Padre en el nombre de Jesús aprovechamos esta atmósfera esta atmósfera de bendición esta atmósfera de adoración porque tú lo haces 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 Padre en el nombre de Yeshua en el nombre de Yeshua hay una mujer que está en línea aquí que tenga una palabra de parte de Dios para ella wow bendición que te bendiga espérate que no te escucho estamos agradecidos de Dios por tu vida que bueno que te ha visitado amén Padre tiene el grande propósito con tu vida sabes que hay muchos cambios en tu vida Magali hay muchos cambios en tu vida y uno de los cambios más significativos que Dios va a hacer contigo en este tiempo Magali es que así como se fue ese quite tú entras en un tiempo de milagros Dios me muestra que te ha quitado hasta la comodidad de la casa de tu vida porque te vas a mudar te vas a mudar te dice Dios yo me he provisto de otro lugar porque yo yo empiezo a hacer milagros en todas las áreas y yo por tu vida quizás porque yo me voy a mostrar a veces si se estaba como entrecortando un poco ese pero si tú me escuchas hace mucho yo te sigo a ti lo que pasa yo no hablo mucho por las redes sociales desde que yo comencé a ver el programa de Miguel Grullón ha sido una bendición para la vida mía de verdad que sí y también tú me has enseñado mucho la gloria de Dios ese yo no hace mucho que murió una amiga mía que tenía cáncer una vecina y y nosotros siempre orábamos por ella y todo entonces hace de un tiempo para acá casualmente como el señor te mostró a ti que yo tenía como un mes casi o dos meses que yo me sentía esa bola aquí en el seno derecho Dios mío Dios mío entonces con ese brazo me dolía todos los síntomas que ella sentía yo lo tenía y yo le decía señor yo no voy a ir a ningún médico porque yo tengo miedo que me digan o que me declaren con un cáncer y yo hablaba con el esposo mío también él vive allá en los Estados Unidos y yo le decía que yo no quería ningún médico y me decía ve al médico y yo le decía no Tony yo no quiero ir al médico yo voy a esperar que el señor sea que que obre y la gloria del señor yo le oraba al señor que un día yo quería comunicarme contigo porque si Dios te usa mucho quizás muchos te juzgan por el carácter tuyo pero tú eres un gran hombre de Dios y la gloria es re del señor y yo decía señor cuando tú permitas que yo llegue a los Estados Unidos si es tu voluntad y en tu propósito pues yo voy a visitarlo y voy a testificar tantas cosas que Dios ha hecho a través de él incluso Dios habló de mi hijo a través de ti una ocasión mi hijo era un delincuente un atracador y yo y el señor comenzó a hablarte a ti de mi hijo lo único que fue el nombre y yo dije señor yo sé que es él yo sé que es él y yo bendigo la vida tuya la de tus hijos la de tu ministerio de tu esposa y si mira no tengo nada 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 muchísimas gracias que Dios te bendiga mucho y que el padre cuando yo vaya si no te gusta que te abracen pero si te voy a dar un abrazo sabes que yo veía una mudanza ya tú no vas a vivir ahí muchas cosas que tú pensabas que era para un tiempo lejano Dios la está acelerando pero hoy para allá amén amén lo creo gracias que el señor te siga usando amén bendecimos la vida de Magali bendecimos la vida de ustedes que el Dios de Israel bendigo sus vidas en el nombre de Jesús que bueno lo que el padre ver como Dios obra ver como el padre se mueve ver que Dios sigue sanando ver que Dios sigue liberando ver que Dios sigue restaurando ver que Dios sigue revelando las cosas yo oro por tu vida oro por todo aquello que dice maestro yo aprovecho esta presencia porque yo quiero mandar un ofrenda y pactar por ese milagro que el padre tiene para mí porque yo sé porque sé que Dios está conmigo que Dios te bendiga y Dios te guarde que Dios lo bendiga a todos y que el Dios de Israel traiga memoria sobre tu vida sobre tu casa y sobre tu familia por los méritos de Yeshua Amén y Amén Dios le bendiga mucho Shalom a todos que tengan feliz resto del día del día del día del día Amén 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 Gracias por ver el video.